El día que yo me muera Quiero que anden de parranda Calla perico y cerveza Para que se alegre mi alma Que decida lo ha querido Que me entierren con la ganda Que fama tiene mi estado Porque sembramos la hierba Veniéndose de los cerros Adornados con las siembras Al ver los cuernos de chico Hasta el mismo diablo tiembla Los panteones sinaloenses Muchos valientes ya tienen Valente y Joaquín Murielo Corazón de mujeres Cabrón, Quilil y el Culiche Dinastia de los LN Un saludo para mi compa El Cuatro Corral Para mi compa Carlito No se me quede compa Chemita Muchos critican mi estado Por sus corredores Por sus corredores famosos Pero cuando ven mi espadra Se los ve el miedo en los ojos No anden jugando con lumen Porque eso es muy peligroso Guamoche, el Guasave y Moche Gózala y Guadiraguato La Palma y el Tamarendo Julián, Calena, Bolato Jamás nos tiemblan las manos Si es que hay que cerrar un trato A Dios le digo a mi patria Ni México yo lo adoro Pero si a alguien no le caigo Pues que le hacemos ni modo No soy costal de billetes Pa' carnes bien a toros